22 de diciembre de 1947, Cracovia, Polonia. El antiguo personal de Auschwitz, el campo de concentración nazi alemán más mortífero, escucha la lectura de sus sentencias. Tras un mes de horripilantes testimonios, se revela que muchos guardias de las SS participaron en actos de tortura inhumana y en el asesinato masivo de prisioneros, a menudo por placer, y que su crueldad fue mucho más allá de lo que les ordenaban sus superiores. Una de esas guardias es Hildegard Lechert. Hildegard Martha Lechert nació el 19 de marzo de 1920 en Berlín, entonces parte de la República de Weimar, que fue el gobierno de Alemania de 1918 a 1933. Tras dejar la escuela, Lechert comentó un periodo de aprendizaje como sastre que interrumpió para formarse como enfermera. Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania en enero de 1933. Las mujeres, como Hildegard, eran fundamentales para su plan de crear una comunidad aria ideal. Hitler las valoraba tanto por su activismo en el movimiento nazi como por su poder biológico como generadoras de la raza. En el pensamiento nacional-socialista, una población más numerosa y racialmente más pura aumentaría la fuerza militar de Alemania y proporcionaría colonos para ocupar el territorio conquistado en Europa del Este. Bajo esta premisa, la agresiva política demográfica del Tercer Reich animaba a las mujeres racialmente puras a tener tantos hijos como fuera posible. La política demográfica nazi dio un giro radical en 1936 cuando los líderes de la CSS crearon el programa dirigido por el Estado conocido como Levensburg, traducido al español como fuente de vida. La ordenanza prescribía que cada miembro de la CSS debía tener cuatro hijos, dentro o fuera del matrimonio. Los hogares Levensburg acogían a madres solteras con sus hijos, les proporcionaban documentos de nacimiento y apoyo económico y reclutaban padres adoptivos para los niños. Sin embargo, las mujeres alemanas desempeñaron un papel vital en el movimiento nazi, que superó con creces la propaganda del partido de que el lugar de la mujer era estrictamente el hogar como madre y portadora de hijos. De las 40 millones de mujeres alemanas que se calcula que había en el Reich, unas 13 millones participaban activamente en las organizaciones del partido nazi como asistentes sociales, profesoras, secretarias, enfermeras, auxiliares de las fuerzas armadas y la policía, y en muchas otras ocupaciones como guardias en campos de concentración. En agosto de 1939, poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Lehert tuvo un hijo fuera del matrimonio. Cuando estalló la guerra el 1 de septiembre de 1939, fue destinada a trabajar en una fábrica de municiones. Su segunda hija nació en abril de 1941. En abril del año siguiente, Lehert fue destinada al campo de concentración de Ravensbrück. Inaugurado en mayo de 1939, este fue el único gran campo de mujeres creado por los nazis. El personal de Ravensbrück estaba formado por hombres de la SS que trabajaban como guardias y administradores, y por 150 mujeres que se dedicaban a su labor como supervisoras. Esta ocupación se cubría a través de voluntarias de la SS o mujeres que habían aceptado el trabajo por el buen salario que había y las condiciones laborales. Ravensbrück también albergaba un campo de entrenamiento para mujeres guardias de la SS a las que se instruía sobre cómo tratar a las prisioneras que iban a supervisar. Estas reclusas tendrían que trabajar hasta la muerte, y la tarea de sus vigilantes era sacarles el máximo rendimiento mientras estuvieran vivas. De este modo, Ravensbrück se convirtió también en un centro de entrenamiento o escuela de violencia para unas 3.500 mujeres guardias que pasaron a servir allí o en otros campos de concentración. Una de ellas fue Hildegard Lehert, que en octubre de 1942, tras completar su formación, fue trasladada al campo de concentración de Majdanek, en la Polonia ocupada por los nazis. Durante todo el periodo de su existencia, el campo de Majdanek estuvo en construcción. También contenía almacenes de ropa y objetos personales robados a los judíos antes de su muerte en los centros de exterminio de Belsek, Sobibor y Treblinka II. En estos almacenes, las prisioneras de Majdanek clasificaban y arreglaban la ropa. En el invierno de 1941 a 1942, las autoridades del campo comenzaron a utilizar gas Ciclón B para asesinar a los prisioneros demasiado débiles para trabajar en una cámara de gas improvisada. Las operaciones de asesinato en masa con gas venenoso comenzaron en Majdanek en octubre de 1942 y continuaron hasta finales de 1943. Parece ser que había tres cámaras de gas en este campo, de las que al menos dos eran duchas reconfiguradas para el uso de gas Ciclón B. Consta que, al menos, una de ellas se utilizó para asesinar a prisioneros demasiado débiles para trabajar. Y por lo menos, una de ellas se utilizó para matar a seres humanos. Las SSX terminaron a decenas de miles de judíos en Majdanek. La mayoría de ellos llegaron al campo como trabajadores forzados y murieron a consecuencia de las condiciones de vida brutalmente inhumanas o asesinados en las cámaras de gas. Esto sucedía cuando los alemanes determinaban que ya no podían trabajar más. Hildegard Lehert también participó en estas elecciones y se convirtió así en la responsable de decidir la vida o la muerte de los prisioneros de Majdanek. En todo este macabro juego, Lehert prestaba especial atención a los niños, a los que les ofrecía caramelos para traerlos a los camiones que los llevaban a las cámaras de gas. Con su pistola y su látigo siempre a punto, era tristemente conocida por golpear a los prisioneros sin motivo. En el campo, Lehert destacaba entre el resto de guardias por su sadismo y debido a su crueldad y brutalidad, llegó a ser conocida como la Kervaba Brigida. Brigitte la sangrienta en polaco. También era alcohólica y cuanto más bebía, más sádica se volvía. En una ocasión puso a su pastor alemán a atacar a una joven a la que el perro destrozó por completo. Esto ocurrió delante de otras prisioneras que vieron en ese momento cómo Lehert contemplaba el horrendo espectáculo con una sonrisa en la cara. Después de la guerra, la superviviente polaca del holocausto, Bogna Javorska, recordaba esta historia. Estuve detenida en Majdanek junto con mi madre. Un día, mientras nos daban sopa, me di cuenta de que había olvidado coger cucharas para ella y para mí. Corrí a buscarlas después de haberle dado mi cuenco a mi madre. Cuando Lehert vio a mi madre con dos cuencos en la mano, empezó a golpearla en la cara y a darle patadas. En ese momento, regresé e intenté explicarle la situación. En respuesta, recibí varios puñetazos en la cara. En aquella época, mi madre tenía 40 años. Murió durante la liquidación del campo. Esta superviviente continuó con lo siguiente. En otra ocasión, Lehert golpeó a una compañera mía por el cigarrillo que había encontrado en su bolsillo. La vi cuando volvía de la habitación de Lehert. Estaba llena de moratones y tenía toda la cabeza hinchada. También vi cómo le pegaba una paliza a una mujer judía en el jardín. Buscando objetos de valor escondidos, Lehert la tiró al suelo, le levantó el vestido con un palo y comenzó a realizarle un examen ginecológico. Buscándole objetos de valor, un enfermero cualificado introdujo un palo en la vagina de la mujer. La mujer gimió y gritó de manera tan horrible que salimos corriendo al ser incapaces de presenciar aquello. Lehert lo hizo a la vista de los prisioneros que trabajaban en el jardín. La mujer era una judía polaca traída a Maidanec después del levantamiento del gueto de Varsovia. Más tarde, la vi tendida, cubierta de sangre. No sé su nombre. Puede que la llevaran a la cámara de gas o que simplemente muriera. Yaburska continuó. En junio de 1943 ahorcaron a una mujer judía y nos reunieron cerca de donde ocurrió. Apartamos los ojos para no ver el ahorcamiento. De pie junto a nuestro bloque, Lehert giraba nuestras cabezas en dirección a la horca riéndose todo el tiempo. No he sabido de ningún preso al que ella ayudara de alguna manera. Una vez golpeó a mi amigo Kunze tan fuerte en la cabeza que tuvo que pasar una larga temporada a la enfermería. El golpe que recibió le dejó una cicatriz permanente y allí no le volvió a crecer el pelo. Como podemos comprobar, en el campo, Lehert hostigaba constantemente a los prisioneros y les hacía la vida imposible en todo momento. A finales de marzo de 1943, cuando hacía un frío glacial, privó de sus jerseys a las prisioneras que trabajaban en el jardín, es decir, estando en campo abierto. Lo hizo a pesar de que estas prendas habían sido expedidas oficialmente y las autoridades del campo permitían a los prisioneros llevarlas. Sin embargo, los jerseys solo se les quitaban a las mujeres que trabajaban en el jardín. A las que cumplían sus labores bajo techo no se les privaba de ellos. Otra superviviente recordó que en aquella época, cuando el gaseamiento se llevaba a cabo a gran escala y el crematorio se retrasaba en la incineración de cadáveres, se cavaba una gran fosa en el jardín donde se arrojaban y quemaban los cuerpos. A menudo se veía a Hildegard Lehert caminar hacia la fosa con una expresión de regocijo en el rostro, aspirando el humo con fruición. En Majdanek, a menudo, acompañaba a las prisioneras a los baños donde trabajaba el personal masculino. Después del baño, a las mujeres se les desinfectaban las zonas de piel peluda, lo que muchas de ellas intentaban evitar. Lehert golpeaba a las que sorprendía intentando eludir esta fumigación. Se reía mientras un capo, ante el que eran puestas, las rociaba con una sustancia descontaminante. En una ocasión, cuando vio a dos jóvenes griegas limpiando retretes, las abordó para arrojarlas en su interior. Lo único que se podía escuchar era su risa, mientras las dos luchaban por no ahogarse al tragar las heces. Otra superviviente del holocausto testificó cómo durante el día, las mujeres judías recogían pan o lo compraban a otras prisioneras con el fin de consumirlo más tarde. Lehert no dudaba en quitarles el único sustento que tenían para vivir. Pero esto no quedaba aquí, ya que también maltrataba a los reclusos varones. En una ocasión, se vio a Lehert golpear a un prisionero del campo con su látigo, que llevaba incorporado una bola de hierro en la punta. Posteriormente, lo pateó con sus botas de acero, hasta que el hombre quedó cubierto de sangre y ya no parecía siquiera humano. Debido a su embarazo, Lehert abandonó el campo en agosto o septiembre de 1943. Su tercer hijo, que murió poco después de venir al mundo, nació en abril de 1944. Durante los interrogatorios, después de la guerra, se negó a nombrar al padre de su hijo, señalando únicamente que era un hombre de las SS Lublin, que estaba a sólo 25 kilómetros del campo. Tras dar a luz a su hijo en abril de 1944, fue a parar a Auschwitz-Birkenau y Reisko, un subcampo de Auschwitz, donde las mujeres estaban asignadas a dos comandos, jardinería y cultivo de plantas. En Reisko, Lehert era conocida por recibir a hombres de las SS en su casa y debido a estas visitas, descuidaba sus deberes profesionales esenciales y alteraba el orden del día de las prisioneras, que a menudo tenían que esperar dos o tres horas para pasar lista. También aquí continuó maltratando a las prisioneras, pero fue menos cruel. Lehert abandonó a Auschwitz en enero de 1945, cuando las fuerzas soviéticas se acercaron al complejo del campo de concentración y las SS comenzaron a evacuar a Auschwitz y sus subcampos. Estos movimientos forzados de los prisioneros de los campos de concentración se conocieron como las Marchas de la Muerte. Los reclusos tenían que recorrer largas distancias bajo vigilancia y en condiciones extremadamente duras. A partir de enero de 1945, Lehert trabajó en el campo de tránsito de Bolzano, en Italia, y permaneció allí hasta el cierre del campo en abril de 1945. Tras el final de la guerra, la justicia alcanzó a Lehert cuando fue juzgada en el proceso de Auschwitz, que comentó el 24 de noviembre de 1947 y duró un mes. El 22 de diciembre de 1947, el Tribunal Nacional Supremo de Cracovia condenó a Hildegard Lehert, madre de dos hijos, a 15 años de prisión. Sin embargo, en virtud de una amnistía, fue puesta en libertad en diciembre de 1956. Incluso recibió 6.000 marcos alemanes del gobierno de Alemania Occidental como presunta prisionera de guerra. Tras su liberación, Lehert trabajó brevemente con la CIA y el BND, Servicio de Inteligencia Alemán, que en aquella época entrevistaban habitualmente a criminales de guerra nazis que habían sido liberados de prisiones de Europa del Este. Sin embargo, al ser rápidamente considerada inútil, el trabajo de Lehert con las agencias terminó tras solo unos meses. En agosto de 1973, su oscuro pasado volvió a alcanzarla cuando, debido a la inminencia del tercer juicio de Maidanek, fue detenida por funcionarios de Alemania Occidental e interrogada sobre sus acciones en el campo. Lehert fue puesta en libertad, pero en junio de 1979 volvió a ser detenida como sospechosa y juzgada. Ese mismo año, un grupo de derechas había presentado a Lehert como candidata al Parlamento Europeo. Uno de sus abogados, Ludwig Bock, llegó a argumentar que no había pruebas de que más de 100.000 judíos hubieran muerto en el periodo nazi y sugirió que Hitler no tenía una política de exterminio judío. Además, como guinda a estos argumentos, por llamarlos de alguna forma, sugirió que las cámaras de gas encontradas en los campos podrían haber sido simples lavanderías o incluso posiblemente construidas por las fuerzas de ocupación tras la rendición alemana. Incluso pidió la detención de un atestigo porque declaró que había portado un bote de gas venenoso en Maidanek bajo orden de los nazis. Aunque los fiscales finalmente pidieron cadena perpetua para Lehert por su participación en las selecciones para la Cámara de Gas, el maltrato a los prisioneros y por su complicidad en el asesinato de 1.196 personas, el tribunal la condenó solo a 12 años de prisión. Sin embargo, nunca tuvo que dar cuenta de esta condena, ya que su encarcelamiento en Polonia y el tiempo que pasó detenida a la espera del juicio se consideraron tiempo cumplido. Vivió el resto de su vida como una mujer libre y murió el 14 de abril de 1995 en Berlín, a la edad de 75 años. No se derramaron lágrimas por Hildegard Lehert. La próxima vez en el canal.